¡Largaron el clásico Benito Villanueva! Trata de acelerar por el número número 3, Romantic Boy. El pescueso, ventaja sobre el número 2, el 11 que se filiza junto a los palos. En el tercer puesto, dos cuerpos y cuarto, viene acción del competidor número Barriquilo. A un cuerpo y medio, por el lado exterior, el número 10, potrifiza la cabeza de los palos del 5, Raymanda. Entre ambos, viene acción del competidor número 9, Fortuna Certa. A un cuerpo y cuarto, el 4, Urso Branco, dos cuerpos, viene acción del 8, Magno Memo. 23, 55, los primeros 400, por el lado interior, el número 2, el 11. El pescueso, ventaja sobre el número 3, Romantic Boy. En el tercer puesto, dos cuerpos y cuarto, en línea. El 1, Barriquilo, junto a los palos de su costado, el 0, mejora el competidor número 10, potrifiza la cabeza de 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 la cabeza. Hoy se arriba el tercer puesto, el número 10, potrifiza la cabeza de 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 10 Potrifix, tercero viene corriendo el 8 Magno Memo 70 metros finales el 5 rey manda con diferencias apreciables sobre 10 Potrifix y cruzar el disco